Entonces para aplicar el teorema que acabamos de mencionar, vamos a resolver estas dos preguntas. Nos dice, ¿para qué valores de a y b la función dada, esta función f de x, primero es continua? Y segundo, ¿para qué valores de a y b esa función es diferenciable? Lo primero que podemos ver es que el primer trozo de la función es un trozo cuadrático para todos los valores de x mayores que 1, o sea los que están a la derecha del 1. Es un trozo cuadrático que es la parábola x al cuadrado más 1. Entonces, como empieza a dibujarse cuando x es mayor que 1, dibujamos esta circunferencia indicando que no está definida la función en ese punto, en ese trozo y la dibujamos hacia arriba de la parte de la parábola. Entonces vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué valores hacen que la función sea continua? Entonces para que la función sea continua, lo que tenemos que asegurar es que el segundo trozo, que es el trozo lineal, rellene este punto de tal forma que el límite lateral izquierdo, el límite lateral derecho de la función valga lo mismo y que la función esté definida en ese punto que es 1. Entonces, si en el primer trozo x fuera igual a 1, f de x sería 2. Es decir, lo que tenemos que determinar es que f de 1 es igual a 2. Ahora, como la igualdad a 1 se encuentra en el segundo trozo, entonces lo que tenemos que establecer es que a por 1, porque x vale 1, más b sea igual a 2. Es decir, a más b es igual a 2 y pues hay infinitas posibilidades de que esto suceda. Una de esas posibilidades es, por ejemplo, que a sea igual a 0 y b sea igual a 2. En ese caso tenemos la pendiente 0, entonces en ese caso tenemos que la recta horizontal que pasa por 2 sería el trozo lineal y efectivamente ahí la función es continua. También podemos tener, por ejemplo, que a sea igual a menos 1 y b sea igual a 3. Entonces, si a es igual a menos 1 y b es igual a 3, entonces vamos a tener aquí la función lineal con pendiente menos 1 y b interseco 3. Entonces, cuando x es igual a 1 nos da menos 1 más 3, 2. Entonces, tendríamos por aquí el valor de 3 y nuestra función, nuestra recta, sería esta. En ese caso, la función también es continua. Luego, con cualquier valor para los cuales, o con cualquier par de valores para los cuales a más b sea igual a 2, se obtiene una función continua. Pero ahora la pregunta es, ¿cuándo la función es diferenciable? Y para que una función sea diferenciable en un punto, tiene que cumplirse que el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de la primera derivada de la función, sea igual al límite cuando x tiende a x sub 0 o al punto por la derecha de la primera derivada de la función. Esto significa, esto lo que indica es que f es diferenciable en x igual a x 0. Bien, entonces, para que nuestra función del ejemplo sea diferenciable, en x igual a 1 debe cumplirse esto. Es decir, que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la primera derivada de la función, pero la primera derivada es el trozo que está por la izquierda del 1, es a más b, a x más b. Y la primera derivada de la primera derivada de la primera derivada de f de x es igual a el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de a. Porque la primera derivada del trozo que está por la izquierda del 1, para f de x es a. Y esto, pues, es igual a a. Esto debe ser igual a el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la primera derivada de f de x. que es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha del trozo que está por la derecha del 1, que sería x más 1, x cuadrado más 1. Y la primera derivada de este trozo es x cuadrado. Perdón, aquí es la primera derivada. La primera derivada del trozo que está por la derecha es 2x. 2x. Entonces, y el límite cuando x tiende a 1 de 2x, pues es 2. Eso nos deja con que a es igual a 2. Entonces, cuando a es igual a 2, dado que la función tiene que ser continua y la suma entre a más b debe ser igual a 2, para que la función sea continua y para que sea diferenciable a tiene que ser igual a 2, nos quedamos entonces con que b tiene que ser igual a 0. y la función los valores de a y b luego para que f sea diferenciable en x igual a 1, a debe ser igual a 2, y b debe ser igual a 0. Con lo cual, entonces, nuestra gráfica sería aproximadamente esta. Entonces, esta es la recta, esta es la pendiente de la recta, que hace que la función sea muy suave ahí, no tenga un pico, no tenga como una montaña, sino el pico de una montaña grande ahí, sino que la función es suave en ese punto. Entonces, la función es diferenciable si la función es, en inglés se pronunciaría smooth, decimos la función es diferenciable si es smooth, si es suave en un punto. Si es pico en ese punto, la función puede que sea continua, pero no es diferenciable. Entonces, bien, con eso terminamos. la segunda lectura de nuestro curso de cálculo en una variable y vamos estudiando la introducción a la derivada. Muchas gracias a todos por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!